Hoy, ocho semanas antes de la Maratón de Buenos Aires, les quiero compartir cómo pienso entrenarla y después en el camino les iré contando cómo me va saliendo. Obviamente voy a seguir entrenando las tres disciplinas, pero con el foco en los 42K de Buenos Aires. Una de las grandes ventajas de entrenar triatlón en pos de correr una maratón es que puedo usar la bici y el agua como parte de la preparación, sea accesoria, sea de recuperación activa o sea para generar estrés y ahorrarme estrés en la corrida y por ende aminorar la chance de lesión que es muy común entre corredores. Para ejemplificarlo con esta idea, un corredor que hace entre 100 y 120 kilómetros por semana a promedio de 4 el kilómetro, es un corredor bueno, muy bueno, va a estar corriendo alrededor de 8 horas por semana. Casi cualquier persona que hace medio Ironman, no todos los que hacen Olímpico, casi excluyentemente todos los que hacen Ironman, entre nadar, pedalear, correr, van a estar haciendo como poco, 8 horas, normalmente alrededor de 12 horas, si no más, para arriba no hay tope. Pero eso pone en perspectiva y nos da una idea de la oportunidad que nos brinda la multidisciplina para entrenar para una sola disciplina, como en este caso es la corrida para mí. Hoy les cuento cómo uso el agua y la bici y qué tipo de sesiones hago en el trote puntualmente en pos de esta maratón. El día previo a la corrida larga, voy a hacer una bici larga de entre 3 y 5 horas, dependiendo las ganas y el clima y la voluntad de los muchachos del grupo con los que salga, pero enfocada esencialmente en la duración. ¿Para qué? Para que cuando llegue al otro día la corrida larga no esté ni tan fresco, ni mis reservas estén tan a tope, como si hubiese descansado o si hubiese hecho un día liviano. Con esto lo que logro es desafiar a mi cuerpo y a mi organismo a un nivel de estrés y de cansancio muy parecidos a lo que va a pasar en la maratón y generar ese tipo de adaptaciones con mucho menos cantidad de kilómetros corridos. Esta es una de las ventajas de entrenar multidisciplina para la maratón. El día previo a la sesión de umbral de corrida, lo que hago en la bici es una sesión del tipo de las del video que entrenan a la bici esta época del año. Lo pueden chequear, pero esencialmente son sesiones cortas, muy intensas, que depletan considerablemente las reservas de glucógeno y nos dejan las piernas no muy doloridas, pero sí vacías. Porque yo en la sesión de umbral de corrida lo que busco es generar resistencia en la zona, o sea, estar mucho tiempo corriendo ahí, no correr rápido en la zona. Si yo llegara fresco y con muchas ganas, con mucha chispa, es muy probable que todas esas pasadas las terminara corriendo más rápido de lo que realmente hace falta para la maratón, para mi maratón. De esta manera logro llegar más cansado, generar más estrés metabólico, menos estrés estructural porque el ritmo es más bajo, y respetar el objetivo del trabajo que es lo más clave en este tipo de intensidad. El día de corrida larga trato de poder nadar después de esa sesión. Hacer una nadada suave, aeróbica, no sé, entre 1000 y 2000 metros, lo que sea que pueda nadar me va a dejar el cuerpo mucho mejor que antes de haber nadado. El día de la corrida de umbral trato de hacer exactamente lo mismo, con la diferencia que hago en la nadada entre las dos sesiones, o sea, entre la corrida de la mañana y la corrida de la tarde, meto esos 1000-2000 metros según tiempo o ganas, pero con el mero objetivo de soltar el cuerpo y acomodarme para lo que sigue del día. Y el día de corrida de potencia y velocidad, hago una sesión muy parecida, pero en el agua. Esa sesión son pasadas de 25-50 metros, la máxima velocidad que pueda producir en esa distancia, en total acumulado de 600-800 metros. No me vuelvo en opo por hacer recuerdo del mundo, pero no quiero dejar de estimular eso, no busco desarrollar la capacidad, pero seguir tocando esas fibras y esos ritmos altos en el agua para no perderlo a lo largo de todo este proceso. Fuera de estos tres días que son los principales de la corrida, todo el resto de nataciones que pueda hacer son accesorias y con el mero objetivo de sentirme más cómodo para el objetivo principal, que son las sesiones de corrida. Trataré de meter la mayor cantidad de metros que pueda, que van a ser entre 3000 y 4000, y voy a usar los elementos en base a cómo me sientan el día. Con la salvedad o teniendo claro, estando atento de no caer mucho en el uso de pulvo y manopla, que es lo que hacemos todos los triatletas, porque es lo que más cómodo nos sienta y con lo que más rápido nadamos, con el menor esfuerzo. Entonces también busco usar aletas de las corpitas o short de neopren, todos los recursos, todos los elementos, para sentirme cómodo, sumar metros, pero como no estoy buscando desarrollar ninguna capacidad ni mejorar mis ritmos en ninguna distancia en esta disciplina de la natación, todo está enfocado para que sea un sostén y apoyo de lo que es mi trabajo en el trote, que es el objetivo de esta fase. Y ahora vamos con un poco más de detalle en cómo hago cada una de estas sesiones importantes para la maratón. El objetivo, 8 semanas antes de la carrera, mi objetivo hasta ese momento es llegar a acumular 2 horas de corrida sintiéndome lo más cómodo posible. Lo que voy haciendo es aumento fin de semana a fin de semana entre 5 y 10 minutos de duración, empezando en hora 20, hora y media. Voy aumentando por fin de semana a 5 a 10 minutos para llegar a 2 horas, 2 horas 10. Cuando llevo ese periodo 8 semanas previas a la maratón, es que empiezo a agregar trabajo específico dentro de esa corrida larga de 2 horas, 2 horas 10. Lo que busco hacer ahí, objetivo final, es llegar a acumular 80, 90 minutos de trabajo a ritmo de, o justo por encima del ritmo de maratón. Y en esto también es una progresión a lo largo de esas 8 semanas. Empiezo con cualquier lugar entre 40 y 50 minutos de trabajo, hasta llegar a acumular 80, 90 minutos de trabajo en total dentro de las 2 horas. Eso es para la corrida larga. No menos importante, pero mención cortita, el tema de nutrición es la corrida donde más me enfoco en practicar lo que voy a comer en carrera, es durante la corrida larga, para que el día de la carrera no tenga problemas en ese área. ¿Cómo es el día de corrida de umbral? Que yo para esta preparación estoy eligiendo hacer doble corrida y dos umbrales en el día. Esto porque he visto que varios de los grandes entrenadores y atletas del mundo de maratón y medio fondo, o sea de pista, lo usan como recurso. Elegí probarlo, ya lo hice para algún que otro Ironman, me funcionó bien, me gustó y sentí que me hizo bien. Es la mejor forma de acumular un montón de trabajo en un día con un riesgo bastante bajo a nivel estructural y mucho menos riesgo de lesión. Entonces, esencialmente lo que hago por la mañana es una serie de entre 30 a 40 minutos de trabajo acumulado. Son pasadas más bien largas, de entre 5 hasta 10 minutos de duración. Los ritmos que voy a buscar son entre ritmo de 42 y 21 kilómetros para estas pasadas. La relación trabajo-pausa va a ser 5 a 1. Como la intensidad no es tan alta, entonces si hiciera 6 veces o 7 veces 5 minutos, serían con un minuto de pausa. Después de esta sesión hago una nadada suave, si es posible, y por la tarde hago una sesión de 25 a 30 minutos de trabajo acumulado, pero pasadas más cortas, y empezando a ritmo de 21 kilómetros, y por encima. Entonces, una típica serían entre 8 o 10 pasadas de 3 minutos, con un minuto de pausa. Acá la relación trabajo-pausa es más grande porque la intensidad es más alta, entonces ahora la relación 3 a 1, trabajo-pausa. Y para la sesión de potencia o velocidad, siendo que es la sesión que más riesgo y más estrés genera y demanda, yo elijo hacerla en cuestas entre el 5 y el 7% de inclinación. Como para mí en la maratón, la velocidad no va a ser una limitante, yo no necesito desarrollar esta velocidad, y no porque corra muy rápido, sino porque cuando empiece a tener problemas en la maratón, en el kilómetro 30, 35, donde sea, no voy a estar arrepintiéndome de no haber hecho mucho trabajo de velocidad, ese no va a ser el problema, van a ser varios otros los temas. Yo sí quiero no dejar de tocar esta capacidad y por ahí no desarrollar, pero seguir estimulándola porque me ayuda en eficiencia, me ayuda en mecánica de movimiento y otro montón de beneficios. Entonces la hago en una cuesta, pasada entre 30 y 45 segundos, y acá la relación trabajo-pausa es al revés, es 1 a 2. O sea, si acabo pasada de 30 segundos, hago pausa de un minuto, que va a ser real trote suave esa cuesta que acabo de subir corriendo. Y busco acumular entre 6 a 8 minutos, no mucho más de tiempo total. O sea, si fueran pasadas de 30 segundos, voy a hacer 12 a 16 pasadas, en total de 30 segundos. No es un montón de trabajo. En alguna sesión que terminás y sentís que estás reventado, con suerte, si venís equilibrando bien la energía de la semana, hasta te sentís más alerta, más activo. Y con ganas de seguir. Pero esa es la sensación con la que tenemos que quedarnos. Eso es lo que yo voy a hacer o intentar hacer. A nadie o a muy poca gente le recomendaría una sesión de doble umbral, en vez de dos sesiones en el día, haría una sola y por ahí un poco más de trabajo. Y siempre el foco puesto en la duración de trabajo y no en la intensidad, que es un error muy, muy común que veo con mucha de la gente con los que ya trabajamos, aún también, porque es la charla que más seguido tengo con la gente, de decir, no hace falta que lo hagas más rápido, prefiero que hagas una pasada más, pero no que las hagas más rápido, porque la determinante siempre termina siendo más la resistencia que la capacidad en sí misma. Entonces, esa salvedad haría, pero con ese esquema y repitiéndolo, haciendo lo más sistemático posible, durante 8, 10, 12 semanas, tenemos mucha más chance de que salga bien y tener una buena experiencia en maratón o 21 kilómetros, que haciendo cuatro semanas heroicas de muchísimo entrenamiento, que si es lo único que podemos hacer, está bien, sería muy cuidadoso, porque de nuevo, la capacidad de absorción es limitada, no por eso es menos divertido hacer un montón de cosas en entrenamiento o ir un montón de rápido, que es por lo que terminamos cometiendo la mayoría el error de hacer más rápido de lo que debemos ir, pero un objetivo tan grande y tan lindo como una maratón, para mí va a ser mi primera experiencia, quiero regarme la mejor oportunidad de una experiencia satisfactoria y exitosa en cuanto a la experiencia en sí y la marca, dos minutos más, dos minutos menos, va a ser más bien anecdótico en cierta medida. No me da lo mismo, pero entiendo qué pasa por otro lado para mí en esta ocasión, todo lo que tiene que ver con este proceso. Espero les sume, espero les sirva y respondo las preguntas o dudas que sea que haya con gusto. Saludos.